El apoyo para que continúen sus estudios en el colegio lo brinda el Instituto Mixo de Ayuda Social por medio del programa Avancemos. En este 2016, gran cantidad de estudiantes de colegio reciben una beca. Como parte de este proceso, en el IMAS trabajan de la mano con el Ministerio de Educación Pública en su programa, yo me apunto, para evitar la deserción, sobre todo después del periodo de vacaciones. Todavía tenemos algunos recursos para algunos estudiantes que estamos analizando en proceso de seleccionarlos y estamos trabajando muy fuerte en mucha coordinación con el MEP para tratar de que los estudiantes no se nos salgan de las aulas con un programa que se llama Yo me apunto, que lo está desarrollando el IMAS, el MEP, perdón, en coordinación con nosotros para lograr que los estudiantes, que siempre después de las vacaciones de 15 días hay mucha, alguna deserción y entonces estamos trabajando fuerte en esa línea, tratando de que se mantengan en las aulas y que aprovechen esta oportunidad que les da el Estado costarricense de poder tener un subsidio para ir al colegio. En el caso de quienes cursan de séptimo a noveno nivel, les otorgan unos 25 mil colones por mes, mientras que décimo, undécimo y duodécimo nivel, unos 37 mil colones. Son muchísimos millones lo que se invierte mensualmente en esos estudiantes. O sea, yo creo que por más de 250 millones son lo que nosotros giramos al mes. Este trabajo se realiza en conjunto entre el IMAS y los diferentes comités que existen en las instituciones educativas. Se espera continuar brindando el apoyo para que más jóvenes se mantengan estudiando.